Hola Liliana, ¿qué tal? Un abrazo fuerte para usted, para Miguel, para Jorge Hernán y por supuesto para todos los televidentes de Kickoff a esta hora de la mañana. Hace un frío intenso aquí en el Oriente Antioqueño, hace mucho rato no sentíamos el frío que hacía a esta hora aquí cuando son las 8 y 9 minutos en territorio colombiano, pero de verdad es que es bastante fuerte el frío que hace a esta hora en Guarni, aquí en el Oriente Antioqueño a unos 45, 50 minutos de la ciudad de Medellín. Usted lo referencia bien, estoy con un invitado que vale la pena hablar con él por lo que le ha aportado Atlético Nacional, un hombre que pese a su juventud se puso la camiseta del equipo verde y no le quedó grande para nada. Sebastián Gómez, bienvenido al canal que todos queremos, a Kickoff, ¿cómo van las cosas? Bueno, buenos días, un saludo para todos los televidentes. Bueno, me imagino que feliz, tranquilo, en lo personal, por el trabajo que van a ir haciendo con el equipo. Sí, sí, creo que aprovechando la oportunidad al máximo, esto era lo que yo quería lograr, entonces ya que estoy viviendo este, ya que es un sueño para mí, entonces, como te dije, aprovechando la oportunidad y dándolo todo por esta camiseta. ¿Esperaba que todo pasara tan rápido? ¿Se acopló facilito? ¿De a poco se ha ido metiendo también en el corazón de los hinchas? Sí, creo que desde Leones sabía y venía aprendiendo lo que es jugar en la A, ya me toca en el equipo más grande de Colombia para mí, y creo que lo estoy haciendo muy bien, como te dije, aprovechando esa oportunidad y esa confianza que el profe me ha brindado. Bueno, guardar las proporciones es un cambio grande, ¿no? Y digo cambio grande porque, infortunadamente, en el equipo que usted estaba, se fue al descenso. Y llegar a un equipo como nacional y de a poco volverse figura. Sí, 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 creo que he crecido mucho como futbolista, con Leones ascendimos y descendimos, entonces fue algo muy bravo, y ahí ya me tocó estar acá en nacional, gracias a Dios estoy acá y jugando de la mejor manera, aportando el granito de arena que el equipo necesita, de pronto por ahí no se nos han dado los resultados, pero creo que el equipo ha venido jugando muy bien y lo más importante es que lo ha dejado todo en la cancha. Sebastián, pero hay que buscar el por qué, ¿por qué no se han dado los resultados? Creo que cuando hacemos los goles, le damos armas al rival para que ellos nos ataquen, o sea, hay que seguir insistiendo en seguir buscando el arco, en seguir haciendo goles, por ahí desaprovechamos muchas oportunidades y en el fútbol hay una frase muy, o sea, muchos dicen por ahí que el que no los hace los va a hacer. En la posición que está, cómodo, ¿no? Sí, 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 muy cómodo con Brian, que nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que aportamos muchas cosas. Es una camada interesante, Brian Rovira, Sebastián Gómez, Juan Pablo Lindio Ramírez, Nicolás Hernández, bueno, ustedes están un poquito más aventajados, al menos con Nicolás Hernández, creo que a usted no le tocó jugar con él cuando estaba en las categorías inferiores. ¿Quién más se me escapa de esta camada? Es que es larga. Ah, bueno, ¿de pronto cuesta por ahí? Sí, sí, creo que jugamos en la sub-20, por ahí tú lo dijiste Rovira, el Indio, mi persona, por ahí a nivel internacional, pues Davinson, Marlos, muchos que la verdad hemos tenido la oportunidad de jugar acá y la hemos aprovechado de la mejor manera. Sueños de a poco, me imagino que primero era consolidarse en Nacional, luego jugar certamen internacional, no, antes de Nacional me imagino que el sueño era jugar en la A y lo hizo con Leones. Ese gol de Libertadores, hay que abocarlo. Sí, sí, claro que sí, sueño a corto plazo es quedar campeón con Nacional, para eso vine acá, para ganar títulos y volverme en un referente del equipo. ¿Hay gasolina para eso? Sí, sí, claro que sí. ¿Lo de campeón? Es una maleta interesante. Sí, claro, se lo digo yo a mi familia que yo quería venir acá, es hacer campeón y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Hombre, Sebastián, ¿cómo cambian las cosas? Hablábamos hace unos, yo me atrevería a decir hace unos dos años, usted estaba muy cerquita del pasto. Sí, por ahí el profe Flavio me llamaba y me decía que me quería tener, pero yo al ser de Nacional siempre había querido venir acá. El año pasado, por obvias razones, no se va la posibilidad, pero para este año sí, y como te dije, aprovechando esa confianza que me ha dado el profe. Fue una propuesta económica interesante y usted se la jugó por Nacional, respetó lo que había con Nacional y creo que los frutos se están empezando a recibir. Sí, claro, y Nacional me lo ha dado todo, creo que desde pequeño me empezaron a dar tanto almuerzo como comida para yo crecer, porque la verdad era un poco flaco, entonces me han ayudado en todo ese tema y qué más que devolverles con fútbol todo esto. Sebastián, no fue fácil, ha sido duro llegar a donde ha estado. Ha sido muy duro por lo que te dije. Ascender en un equipo y descender es muy complicado, pero gracias a Dios hoy en día estoy acá en Nacional y quiero ganar todo, la verdad. Yo no sé si felicitarlo o regañarlo. ¿Ya compró carro, pero no tiene pase? El carro lo compré para la familia, para mi papá que es el que tiene el pase y yo sí estoy haciendo todos los trámites porque la verdad se volvió un poco complicado ese tema. Va cambiando la vida poco a poco, ¿no? Sí, claro, ya el otro tema es comprar una casa a mi mamá que se lo prometí desde pequeño y nos vamos trazando objetivos que la verdad hay que cumplir. Si a usted se le acerca un niño y le dice cuénteme su historia, ¿cuál es su historia? Mi historia es un jugador que salió de un barrio, pues ahora vivo en Andalucía, ha sido muy difícil, muy complicado. Fui capaz de decir no a los vicios, a los malos amigos y de meterme lleno en el deporte que la verdad creo que salva vidas. ¿Tuvo oportunidad de estar en los vicios, en otra cosa y usted dijo no? Sí, sí, dije que no, igual tenía mi papá y mi mamá que con pelas me reprendían y aprendí bastante la verdad. Hablemos de esos señores, de su papá y su mamá. Son personas muy luchadoras que la verdad somos una familia muy unida, que a todos lados nos acompañan y la verdad yo lo doy todo por ellos y por mis hermanos. De Girardota, ¿no? Nací en Girardota pero vivo en Andalucía. ¿Se lo pelean en Girardota y en Medellín? O sea, se lo pelean en Girardota dicen que es de Medellín, en Medellín dicen que es de Girardota. Sí, sí, tengo familia en Girardota, mi mamá, mis tíos son de allá y también voy y visito mucho la tierra también. Es bonito, es bonito Girardota. Sebastián, el clásico, ¿a qué supo? ¿Era su primer clásico? Era mi primer clásico, la verdad quería ganar, quería ganar porque sé cómo son los clásicos, en los barrios se vive algo muy bonito. Queríamos ganar, por ahí se nos fue el resultado, una pelota quieta que la verdad es un golazo para mí, pero como te dije, hay que seguir trabajando, ya vienen más partidos y hay que empezar a ganar. Y en un análisis, ¿fue lo justo el resultado o merecía más Nacional? Creo que merecíamos más y merecíamos ganar, por lo que desaprovechamos muchas dudas de gol, donde éramos concretados pues la historia hubiera sido diferente. ¿Partido intenso? Muy intenso, la verdad que sí, este partido con Medellín y con Millonarios, que son los primeros clásicos que he jugado, la verdad se juega a otro ritmo. ¿Cómo es Autori? ¿Cómo trabaja Autori? El profe es tranquilo, el profe nos da mucha confianza, por ahí también a la hora en lo táctico nos aprieta un poquito, pero creo que nosotros tenemos un gran grupo, personas sanas y estamos trabajando en pro del equipo. Es un equipo que tiene ambiciones. ¿Sabes Sebastián? Que cuando hablo con usted se me viene a la cabeza el profe Juan Carlos Álvarez, una camada muy interesante la que sacó él con el equipo que estuvo, no sé si a usted le tocó estar en Urabá, pero es un equipo que, mire, salió usted, salió este muchacho Felipe Jaramillo, que está en Millonarios, salió Marlon Torres, Arletka David, que está en América de Cali, fue un equipo interesante. Sí, sí, desde Urabá creo que Leones ha contratado buenos jugadores, por ahí también estuvo Víctor Cantillo, estuvo Andrés Ricaute, entonces han sido por ahí también Juan David Rico, el de Once Caldas, Harleen Suárez también. Entonces ha sido una camada muy, muy importante que con el profe Juan Carlos tuvimos un excelente grupo, por ahí en la V no, con Cantillo no ascendimos, cuando ellos se fueron y nos tocó la oportunidad a nosotros, a Medina, a Arlet que lo comentabas, logramos ascender, entonces el profe también hay que darle los méritos. Es que se me vienen más nombres, Lloreda, Suez Kun, fue una camada muy interesante, este equipo de Leones le ha aportado al fútbol, y hablo de Leones por no desenfocarme, sé que estamos con Atlético Nacional, pero es un equipo al que usted le duele mucho, le duele mucho reconocimiento. Sí, claro, ahí debuté, ahí crecí como persona, como jugador en Urabá, se vivieron situaciones muy difíciles y creo que uno no todo eso lo va madurando a uno para lograr lo que uno quiere. ¿Qué fue lo primero que compró con el salario nacional? ¿A quién entrenos? No, creo que les di sueldo a toda mi familia, o sea, hermanos y mi papá y mamá para que mi papá ya no tenga que trabajar, mi mamá obviamente siempre ha sido de la casa y mis hermanos tengan como esa ayuda de alguien que gana un poquito más. Ya aparecieron los amiguitos de la infancia pidiendo la camiseta también. Sí, 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 ese tema ha sido muy complicado porque la verdad tengo una lista muy larga que creo que ni este año me va a alcanzar las camisas para darles a todos, pero trato de darles siempre a los que siempre han estado conmigo. Venga, Sebastián, ¿cómo es su llegada al barrio? ¿Cómo es? Ya me habló de su mamá, ya me habló de su papá, por ahí me enteré que la novia vive en Santa Cruz o ya la cambió. No, 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 yo estoy con ella, ella es la que es, es la que siempre ha estado ahí, es de Santa Cruz, y si me paso me la llevo, si me voy para otro país me la llevo para otra ciudad. Mire, hablo de Santa Cruz, es que aquí en Medellín hay barrios que son particularmente estigmatizados, ¿sí? Santa Cruz es un barrio humilde, digámoslo claramente, es un barrio humilde, pero es un barrio donde se vive mucho el fútbol, donde la gente es fanática de Nacional, de Medellín. Usted sube sin problema allá, ¿lo respetan? ¿Lo han respetado? Sí, sí, siempre me han respetado, igual nací allá, me cría allá, entonces la gente me quiere mucho, inclusive cuando hago goles se los dedico a todo el barrio, que la verdad todos se lo merecen por ese apoyo incondicional. Un colmo suyo sería que ella fuera hincha de Medellín, ¿no? No, 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 hombre, soy hincha de Nacional. ¿Sus papás hinchas de quién? Bueno, en la familia hay un tema muy complicado porque es mitad del Medellín y mitad del Nacional, el día del Clásico, yo les dije a los hinchas del Medellín que no me hablaran, pues era motivo de charla, pero la verdad fue algo muy gracioso para toda la familia. ¿Sabe con qué queda asombrado? Por ahí estuve mirando en redes un golazo que hizo su papá, el hombre jugaba bien al fútbol. Sí, creo que mi papá es uno de los mejores que hay en el barrio Andalucía, como dicen por ahí, hijo de tigre sale pintado y creo que le saqué muchas condiciones a él. ¿Hermanos tiene? Sí, hermanos que juegan muy bien, inclusive me atrevería a decir que juegan mejor que uno. O sea, usted está diciendo que usted es el más malo de la familia Gómez. No, tampoco el más malo, pero ni el más bueno, creo que por ahí está mi hermana que también juega en leones, mi hermano también juega en leones, entonces juegan muy bien, en el barrio dicen que juegan más que uno, la verdad. ¿Dónde se ven unos años? ¿Le pongo uno? No, donde Dios me quiera poner, la verdad yo trabajo y ya esperemos que se den todas las posibilidades, pero la verdad no me quiero ir sin ser campeón. Hay sueños, ojo con eso, a los amigos que están en redes, no me quiero ir sin ser campeón. Oiga, interesante, cuando hablo de sueños, ¿algún fútbol lo seduce? El fútbol de Europa, creo que es el que todos queremos llegar. ¿Usted quiere hacer escala o quiere ir derecho? Pues la idea es hacer escala para uno seguir madurando, para uno seguir aprendiendo, o si se puede también llegar rápido, pues también vamos a aceptarlo. ¿Ya empezaron las llamadas de los representantes o no? No, 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 la verdad que no, y en ese tema yo soy muy tranquilo, no me dejo que me hablen ni nada, yo la verdad estoy acá en lo mío, trabajando en lo mío y lo otro creo que ya después llegará. Y trabajando en lo suyo y trabajando en lo colectivo, ¿viene Cali? Viene Cali, un equipo muy, bastante complicado, que juega muy bien a la pelota, pero nosotros con lo de nosotros, por ahí corrigiendo cosas que hemos fallado, y por ahí hay que, como te dije empezando, hay que concretar esas jugadas que nos van a permitir ganar. Sebastián, hace unos 3, 4 días, bueno, antes del Clásico, hablaba con Hernán Barcos, un tipo, la verdad, que me pareció muy tranquilo, debo reconocer, no había tenido contacto con él, al menos personal, que tanto le aporta al equipo, porque en la cancha vemos que es quien jala, quien empuja, quien lleva, por qué no, las redes de Atlético Nacional. Sí, sí, y es ahí donde vos podés desahogar el juego, porque te pivotea bien, es un hombre muy, muy experimentado, que la verdad nosotros los jóvenes necesitamos en pro de lo que queremos conseguir. ¿Les habla? Sí, sí, nos habla bastante, charla con nosotros, es alguien muy, muy buena persona. Y es que es un hombre que la verdad que trabaja bien, ¿con qué hay que tener cuidado Deportivo Cali? ¿Y por dónde hay que atacar al Cali? A Cali, lo poquito que hemos visto es que tiene jugadores muy rápidos, entonces por ahí con posesiones los vas calmando y las armas de nosotros también, que nosotros tenemos gente muy rápida por fuera y tenemos hombres en la mitad de la cancha que la verdad podemos hacer un juego interior muy interesante. Dos últimas, ya se despachó con sus amigos, los que están pidiendo las camisetas, ya quedó disculpado, tendrán que esperar, ¿a quién enviarle un mensaje a esta hora? Enviarle un mensaje a toda la hinchada de Nacional, que crean en nosotros que el proceso va bien, de pronto los resultados no se han dado, pero creo que el equipo lo ha dejado todo en la cancha. Y la última, viene un partido interesante de Selección Colombia, amistosos, Japón, Corea del Sur, le gustó la convocatoria y a esa le sumo una pequeñita, sueña con estar usted por ahí, colado en unos mesecitos, el hombre sonríe. Sí, claro, creo que es el sueño de todo jugador de estar en la Selección Colombia, de ser llamado y para eso la verdad hay que trabajar muy duro, hay que entrenarse día a día más duro y esperemos que Diosito nos dé esa gran bendición. Vaya trabajo duro. Bueno, Dios los bendiga. Un abrazo. Sebastián Gómez, acompañándonos a esta hora aquí en Kick-Off, cuando son exactamente las 8.25 minutos, pues Liliana, Jorge Hernán, Liliana, Jorge Hernán y ¿quién más nos acompaña? Y Miguel Cote, don Miguel Cote. Les cuento algo, acabo de tener comunicación hace unos minutos con la gente de Linder en la ciudad de Medellín preguntando por el compromiso, porque por ahí habían rumores que se iba a disputar más tarde, que no se iba a disputar el día de mañana, porque aquí en Medellín estamos con el tema de la calidad del aire, lunes, martes, miércoles, incluso el pico y placa seis dígitos, ya hasta las 10 de la mañana, y los escenarios deportivos están cerrados, no están a disposición del público, incluso el domingo se cancelaron algunas ciclovías en Medellín, en el municipio de Bello, y pues parecía interesante preguntar si se iba o no se iba a disputar el compromiso. Hasta el momento, oficialmente, el partido está pactado entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín para mañana, sin novedad. Obviamente vamos a estar atentos por si hay alguna novedad, perdón, Deportivo Cali, gracias ahí por el datico. Vamos a estar atentos por si alguna novedad se presenta referente a este compromiso, entonces, entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, pactado para mañana en el estadio Atanasio Girardot, y esperar que mejore la calidad del aire en el área metropolitana, en la ciudad de Medellín, en Bello, en Envigado, en fin, a todas partes donde, infortunadamente, nos está afectando mucho el tema de la contaminación. Liliana, por ahora retorno con ustedes, vamos a estar más adelante en la práctica de Atlético Nacional aquí en el municipio de Guardia.